Quisiera ser espinita de tu ver, de nopalera Para hacerte una ceñita sin que tu mamá nos viera Pero ay no puedo, quisiera ser collacito para andar entre tu pecho Para consolar contigo a este corazón deshecho Pero ay no puedo, el dejarte de querer Si acabo que con el tiempo, tuyo soy, tuyo he de ser Quisiera ser espinita de tu más hermosa tuna Para hacerte una ceñita gozando de tu hermosura Pero ay no puedo, quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Para estarte acariciando, besándote los cachetes Pero ay no puedo, el dejarte de querer Si acabo que con el tiempo, tuyo soy, tuyo he de ser ¡Gracias! ¡Gracias!